¿Tú tienes familia? Tengo a mi mamá. ¿Sí? ¿Y dónde está tu mamá? Está en Veracruz. ¿Asiento? Ella está... Tuve un accidente. ¿Cómo? O sea, ¿no tienes hermanos? No, soy hija única. ¿Hijos, hijas? Nada. ¿Nada? No. Apenas lo podemos esperar un poco más adelante. ¿Perdón? Lo que vamos a hacer un poco más adelante, pero todavía no hay... ¿Qué cosa? Bebés. Ah, vas a tener más hijos. Primero te cargo de los que tienes. Si no te alcanza para dos, imagínate, quieres más hijos. ¿Y cómo está tu mamá? Mi mamá tuvo una lesión en la columna. ¿Está nerviosa? No. Ah. Es un tico que tengo. Ah. Mi mamá está en Veracruz. ¿Y la ayudas? Sí. ¿Con qué? Cuando estaba trabajando, le mandaba el dinero. ¿Y ahora? Ahorita no le he podido mandar dinero, puesto que él no tiene. ¿Y tú no vas a trabajar? Por el momento, no. Ok. ¿Ni para ayudar a tu mamá? O sea, él me sacó de trabajar. ¿Puedo estar comunicando con tu mamá? No, ahorita no he hablado con ella. ¿Hace cuánto? Hace un mes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque ahí donde estamos no tiene teléfono. ¿No te deja hablar por teléfono? No me deja salir. ¿Piensan que me voy a ir? ¿No tienes teléfono? No tengo teléfono. Lo que le hizo a mi hija, así te lo va a hacer a ti. Señora, estoy hablando. ¿Y así te va a dejar cuando estés embarazada? O sea, no la deja salir, no la dejas hablar, no nada. Es algo diferente porque tampoco la tengo cerrada. ¿Y no puede hablar con nadie? No, pues tiene que pedir permiso para eso. Porque por eso es decir, el hombre está en la casa, la mujer va a la casa, el hombre tiene que salir. ¿Y tú vives feliz así? Pues es que yo nunca tuve una familia. Siempre estuve trabajando así. ¿Y tu mamá? Mi mamá... ¿No es tu familia? Pero mi mamá tuvo un accidente. ¿De qué? La aventó un carro. Tuvo un accidente y se partió de la columna. ¿Tu mamá trabaja en el hogar? Como empleada doméstica. Trabajaba. ¿Se llama Juana? Sí. ¿Y cuida a dos nenas? Seis y tres años. ¿Ves como si te investiguen? Esa padre es el trabajo, la verdad. ¿Sí o no? Por favor, por favor. ¿Sí o no? Eso te pasa. ¿Son tus hijas? ¿Por qué no se lo has dicho? Sí, son mis hijas. ¿Y por qué no lo hemos dicho? Porque me iba a exponer a mis hijas. ¿Esponer a qué? ¿A exponer a mis hijas? ¿Exponer a tus hijas? Oye, a ver, a ver, escucha. Fíjate, fíjate. Menos entiendo ahora, Ligia. Menos entiendo y sí necesito que me expliques. Tú tienes dos hijas. ¿Te gustaría que alguna de tus hijas le hicieran lo que tú hiciste con Daniela, con la hija de Carla? Ya no digas Carla. Con la niña. Pero es que yo no le hice nada a la niña. No, pasaste semidesnuda frente a la niña. No, 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 no. Las cosas como son. Tú traía un vestido. Venía de casa, bien borracha. Por favor, por favor, por favor, por favor. Perdóname. Ya entendí. Pero yo era mi trabajo. O sea, tú pasaste y traías un vestido que era talla S y eres talla L, entonces se te salieron. Pues no, o sea. Entonces, ¿cómo fue? No, Ligia, usted no ha tenido la necesidad de trabajar así ni ha ido a un lugar así. No, se lo dije, es mi cuerpo y creo que no le afectaba a usted ni a ella. Yo cuando lo conocí... Mira, a mí no me afecta nada, pero a tus hijas les está afectando. ¿Y sabes a quién le está afectando más? A tu mamá. Tu mamá, Juana, cree que tú ya no tienes vida, cree que te mataron por ahí porque te dedicas a lo que te dedicas. Ella lo sabía. ¿No te has comunicado? Ella lo sabía. ¿Qué? Mi madre lo sabía. ¿Que vives con Eduardo ahorita? No, porque desde hace un mes no tengo contacto con ella. ¿Y le avisaste que ya no ibas a regresar a la casa? No tiene por qué. No, tiene un mes que me... Sí, tiene dos hijas. Tiene un mes que me salió. Sí. ¿Y de qué han vivido tus hijas este mes? No les he mandado dinero. ¿Por? Porque no me ha dado dinero. Te pregunto, ¿tú eras el sustento? ¡Cállate! Carla, ayúdame, por favor, ayúdame, Carla. Carla, Carla, no le estés poniendo el dedo encima. No provoques, mujer, no provoques y menos en tu estado. Por favor, contrólate, contrólate. Carla, por favor, por favor. ¿Y tú? Sí, pues también. Yo por lo menos estoy en el policía. Yo por lo menos estoy en el policía. Carla, no, ¿qué pasa? ¿Qué me hago? Carla, por favor. No puedo levantar la voz. No puedo levantar la voz, pero además no me gusta levantar la voz. No considero necesario levantar la voz. ¿Ok? ¿Tienes hijas? Dos. Dependen de ti al 100%. Tu madre depende de ti. Tú eras el sustento de esa casa. Eres un irresponsable y te lo tengo que decir. Perdón, nunca dejé de dar. Este mes me salí por... Me estoy refiriendo ni siquiera que des o no des. A la irresponsabilidad que significa y que implica desaparecer así del mapa. Ni siquiera avisó, oye, estoy bien, luego regreso, no pasa nada, estoy viviendo la vida loca y nos vemos, ¿no? Yo fui a una vacación de un mes, qué sé yo. ¿Cómo abandonas a dos hijas y a la mamá que está angustiadísima, que ya no sabe ni a dónde ir? O sea, ya tocó las puertas de todos lados para saber si su hija está con vida o no. Sí, sobre todo porque los menores de edad comen diario. Entonces, esta excusa de no pasa nada no existe. Habrá que denunciar para que se cometan las penas necesarias en contra de este tipo de actitudes. Claro que se cometieron delitos en contra de menores de edad al momento en el que dejé de darle la pensión alimenticia solo porque quise. Entonces, hubo delitos en contra, por lo pronto lesiones, violencia familiar y, bueno, si los dos quieren estar en prisión, así será. Pues sí, y digo, aquí nuevamente volvemos a tener bien claro que se juntó el hambre con las ganas de comer. O sea, dos seres humanos irresponsables que no les importa absolutamente nada excepto vivir sus noches de pasión, estar juntos hasta, pues, hasta donde dé. Porque no les importa por encima de quién pasen, no les importa absolutamente nada en la vida. No, no, es que no nos importe. Entonces, ¿cómo le llamas? Simplemente, ¿para qué me voy a meter en problemas aquí en los que no me corresponden? Ay, entonces, ¿por qué? Y ahora que sabes que tiene dos hijas, ¿cómo le vas a hacer? Nunca le pedí dinero para mis hijas. ¿Perdón? Jamás le pedí dinero para mis hijas. ¿Y cómo le vas a hacer para mantener a tus hijas? Pues, seguiré trabajando, pero en ningún momento, en ningún momento le pedí dinero para mis hijas. En ningún momento le saqué dinero. Bueno, te tengo una sorpre. Aquí está tu mamá y ya escuchó todo. Adelante, Juana, por favor. Qué tristeza, qué tristeza. Estuve escuchando todo el programa y fue decisión mía, público, porque yo lo primero que quise fue quitarle la angustia de saber que su hija está desaparecida o estaba viva o no. Sí, sí está viva, pero obviamente haciendo cosas que yo creo que la señora ni siquiera se imaginaba, ¿verdad? Ella apoyaba el hecho de que fuera fichera, de que se dedicara a la prostitución, pero no que se comporte de esta forma, ¿no? Y sobre todo, pues, abandonar a las hijas. Tú, tú, siempre tú, siempre tú, primero tú y luego tú y al último tú. Nomás piensas en ti. Tus hijas las dejaste ahí sin comer, no me diste dinero. Tengo una fractura en la espalda y yo no puedo trabajar. ¿Cómo que tiene una fractura en la espalda, doña Juana? Siéntese, por favor, mire, ahí hay un escaloncito. Ayúdeme, ayúdeme. A ver, doña Juana, siéntese, por favor, siéntese, por favor. Primero, ya aquí está, está viva y yo sé que usted estaba preocupada por eso. Ok. Segundo, ¿qué ha pasado con las niñas? Las niñas tienen papá, no tienen papá, ve por ellas o no. Tranquilícese, le pasamos agüita, por favor. Me embarazó y me dejó por una prostituta. Ese es el tema. Y bueno, pues aquí las novedades. ¿Cómo ve, doña Juana? Yo estaba muy preocupada porque dije, no aparece mi hija. Fui al bar donde trabaja, yo sé que trabaja en un barbo que es floja, es huevona. Yo antes, anteriormente... ¿Tanto así? Sí, antes yo trabajaba de limpieza y me daban el turno. Y le dije, te voy a buscar uno que esté calmado. Ay, no, dice que gano muy poco y que no sé qué. Y acá gana bien, ganaba bien. Pues dice que gana, que gana los miles, pero... Corita, por ejemplo, antes... Mamá, cállate, porque no te quejabas cuando te mandaba el buen dineral, ¿verdad? ¿Cuál dineral? ¿Cuál dineral? ¿Cuál dineral? Mira, mamá, si tengo esa carrera es porque... ¿Qué es lo que veía en la casa? ¿Carrera? Pues lo que sea, pero ¿qué es lo que veía en casa? Oficio, o sea, ¿qué veía en la casa? ¿Oficio? Pues mi oficio. ¿O qué se estudia para eso? ¿Qué veía en la casa? No, tu papá, tu papá, tu papá era un alcohólico, un alcohólico. Es pura práctica. Era un alcohólico, él no podía... Sí, por ahí, lo estás justificando que fuera un alcohólico y por eso te violaba y dejabas que lloviera todo lo que te hacían. Y lo permitiste. Era un alcohólico, era un alcohólico, era un alcohólico, entonces no te vengas a hacer. ¿Y qué? Crecí, 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 crecí y de ahí te metí a la escuela. Oye, Ligia, te pregunto, por favor, te pregunto, ¿creciste, hablando de crecer? ¿Creciste como ser humano? ¿Creciste como ser humano? ¿Usted sabe que era ver eso? No, a ver, nadie limita a nadie, te autolimitas, que es muy diferente. Yo le mandaba a la escuela, yo le mandaba a la escuela, yo le mandaba a la escuela. ¿Sí? Yo le mandaba a la escuela. Oye, Ligia, ¿qué onda con tu vida? ¿Quién lo pagaba? Yo, porque yo trabajaba, no es cierto, yo trabajaba. Yo lo pagué, y mi título no lo pude pagar. Ahí está. Sí, pero ¿sabes con qué? ¿Lo estudiaste? ¿Sí? Trabajo social. ¿Sabes por qué no tengo una obra? ¿Y por qué no trabajas en eso? Me atropellaron, si no me hubieran aventado el carro, tu vida salió el título, no es cierto. Yo estuve pagando mi escuela. Claro que no. Y la ropa de sus hijas lava. ¿Y quién se la lava? Yo se la lavo. ¿Y por qué se la lava? Porque está toda, por los enemigos que la rique yo. Pues así, se la deja, y que se la vuelva a poner cuando la necesite. Gracias, porque tiene remontimiento de conciencia. Si quiere ropa nueva o si quiere ropa limpia, que la lave ella. No lo quieres hacer con mis hijas. A ver, Ligia, tienes obligaciones y las tienes que cumplir. Y se llama, y son dos hijas. Sí, pero nada, no se queja cuando le mandaba el dinero. Ay, sí, no, ay, por favor, mamá. Ligia. ¿Dónde me lo matabas? ¿Dónde me lo matabas? ¿Dónde me lo matabas? ¿Quién pagaba la renta? Pues hay que se queden alegando en quién soy yo para allá. No puedo ya con la garganta, la verdad. Ay, claro que sí, porque no puedo trabajar. Di, acepta que yo te pago la renta donde vives. Te pago los servicios. Entonces, di las cosas como son. Oye, Ligia. Entonces, no digas que soy huevona. Ligia. ¿Por qué pago la renta donde vives? Ligia, no puedo gritar. No puedo gritar, me estoy enronqueciendo. Porque ya levanté la voz varias veces. Y yo no puedo gritar. No sé gritar. Te pregunto, si se supone que tú pagas la renta y desapareciste hace un mes, entonces están a punto de ir a dar a la calle. Yo le daba buen dinero a mi mamá. ¿Le dabas? Ya no. Un mes. Un mes. Ok. Ella no puedo creer que se gastara 5 mil, 6 mil pesos y que le mandaba a la semana. Oye, Ligia. Ligia. ¿Dónde me los mandaba? ¿Dónde? ¿Tú puedes, por favor, señora? Entonces, ¿quién pagaba? Ligia, ¿tú puedes sobrevivir un mes sin comer? Pero ella tenía el dinero. No, te pregunto. No puedo creer que el dinero se lo gasté. Te hice una pregunta y yo quiero una respuesta a esa pregunta. Tú puedes sobrevivir un mes sin comer. Tus hijas tampoco. ¿Y la renta? Ella tenía dinero guardado. O sea, ¿por qué te lo gastaste? Ligia, Ligia, las obligaciones son tuyas. Tus dos hijas son tuyas. Sí, pero yo le mandaba el dinero. No importa lo que hayas vivido con tu mamá. No importa los malos ejemplos que te haya dado tu mamá. No importa. Nada de eso importa, señora. A ver. No es perdón. Entonces, todo lo que somos es porque así nacimos malos. Ligia, Ligia, no. Fíjate que no. Somos producto de nuestras propias acciones y hay que ser responsables. Porque si yo vengo de un lugar que no fue precisamente el mejor, es mi responsabilidad ser mejor ser humano y trabajar en mí. No responsabilices a tu mamá de todo y a los demás. Pero tampoco se venga a ser la santa. Mario, ¿o al DIF las niñas o adónde las niñas? Porque ahí no pueden estar, ¿no? Sobre todo porque estamos frente a un delito. Lo primero que corresponde, bueno, es que su mamá denuncie el abandono del menor de edad. Claro que es su responsabilidad dar los alimentos mensualmente y en este momento que los ha dejado de dar, y más que es el único sustento, se denunciar este abandono. Inmediatamente el DIF va a intervenir para hacerse cargo de los menores de edad. Luego, tenemos este tipo que es violencia familiar. El tipo de agresiones que hay sobre la madre, así se deben de tipificar. Serán dos delitos. Entonces, efectivamente, tenemos, pues bueno, dos delincuentes que les gustó estar juntos. Y bueno, este tipo de delitos, pues por lo menos son cuatro años de prisión para Ligia por el abandono de los menores de edad y la violencia familiar cometida en contra de su mamá. Claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas niñas? Yo no quiero que me las quiten porque adoran a su madre. ¿Y cómo las va a mantener? Doña Juana, hay que ser realistas. Mire, nadie queremos que los niños vayan a dar al DIF ni a ninguna casa de adopción, ¿cierto? Lo ideal es que los niños se queden con sus papás. Pero ¿y cuando no hay de otra? Perdón, pero dar en adopción es un acto de amor también. Sí, sobre todo porque la mayoría de los estados prevén este tipo de casos. Dar en adopción no es algo malo, siempre y cuando se salvaguarda el beneficio y el desarrollo de los menores de edad. Y siempre buscan el beneficio máximo del menor. Entonces, en el caso de que la mamá solo tenga posibilidades, bueno, la abuela, solo tenga posibilidades para ella y la mamá haya dejado de ser responsable, pierde primero la guardia y custodia, luego la patria potestad y el DIF acoge a estos menores de edad. Es una realidad que sucede y hay estados que lo prevén incluso desde el nacimiento. Claro. Ahora, me quejo de la vida que me dio mi mamá, los malos ejemplos que me dieron mis papás, lo que yo vi que permitió mi mamá en manos de mi papá, etcétera, etcétera, o de su pareja, pero yo no estoy haciendo lo correcto tampoco. O sea, yo no solamente estoy abandonando a mis hijas, porque a ella nadie la abandonó, ahora me estoy cobrando con mis hijas y estoy haciendo... No, no estoy evolucionando. Estoy haciendo exactamente todo lo que no debo hacer en contra de dos seres que yo decidí traer al mundo. Claro, sobre todo porque no somos responsables de la herida que tenemos, pero sí somos responsables de cómo la cuidamos, peor aún, de cómo utilizamos esa herida para justificar nuestras acciones. Porque al final es cierto, estamos reproduciendo una forma de vida que evidentemente si a mí me dolió que me hayan hecho esta herida, si es que lo es, tiene un lugar en el espacio terapéutico, si lo decides. Pero en aspectos legales o en aspectos morales no tiene ningún lugar, lamentable, afortunadamente. ¿Por qué? Porque precisamente es un espacio donde vamos a cuestionar qué tanto dolió esta herida, este trauma, si es que así se vivió, y cómo estás llevando, en este caso, a tus hijas a que vivan lo mismo, a partir, en este caso, de un abandono o de cierto tipo de agresiones. Ajá. Entonces, efectivamente, este discurso tiene mucho peso o va a tener un lugar en un espacio terapéutico si alguien como ella lo decide llevar a eso. Ojalá. A trabajar, ojalá, ¿no? A trabajarlo. Pero muchas de las circunstancias más bien llevan a agarrarlo como parapeto para justamente no hacer nada con eso y justificar por qué hago las cosas, más no porque realmente quiera cambiarlas o hacer algo diferente con ellas, sino para recargarlas ahí y eso no tiene nada de terapéutico ni tiene nada de eficiente en el sentido de querer ofrecer una vida distinta a los que digo que amo o peor aún, o mejor aún, para uno mismo. No, y negar a tus hijas. O sea... ¿Qué te digo? Pecata minuta así de... ¡Ay, ups! Se me olvidó. Tengo dos hijas. ¿No? Es que tiene poco que las conozco realmente. Tres y seis años... Oye, por cierto, tres y seis años... ¿La de seis años ya va a la escuela? No la llevo mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Y tú por qué tu mamá la va a llevar? Porque se la pasa durmiendo. Porque yo me la pasaba trabajando. ¿Por qué dormía? Porque trabajas de noche. O sea, no llevan a la niña a la escuela de seis años. Ya están violando sus derechos. Ya es... O sea, se la tienen que quitar. Se la tienen que quitar. Sí, aquí lo que más le conviene es que esté a cargo del Estado. El Estado puede en el futuro recuperar los derechos sobre ese menor de edad, pero si no va a la escuela, si no recibe una educación y si no está capacitada para recibir la alimentación necesaria, será mejor que el Estado. Limitado, pero parece que estará mejor en el Estado que con sus padres. Totalmente. Mira, por ejemplo, estás violando sus derechos principales. Y te lo tengo que decir, Ligia. Derecho a la educación. Derecho a una vida libre de violencia. Tú la estás violentando de todas las formas posibles. Psicológicamente las estás violentando. Desde el momento en que tú decidiste traerlas al mundo, tú tienes que saber cuáles son tus responsabilidades para con ellas. No solamente darles alimentación, vestido, una casa digna donde poder vivir, un buen ejemplo. por Dios, le estás coartando absolutamente todas las posibilidades de poder salir adelante. ¿Para qué te embarazaste y para qué las trajiste al mundo? Tú te quejas de que tu mamá fue un pésimo ejemplo para ti. Y te pregunto en verdad, ¿tú cuál ejemplo es el que estás dándole a tus hijas? Mis hijas no me ven. ¿Para qué las tuviste? ¿Por qué estoy durmiendo? Porque estoy trabajando. Ligia. Lucas traes dinero. ¿Ligia? ¿Estás segura? ¿Ligia? ¿Quién paga la renta? ¿Quién paga las cosas? A ver, Ligia, yo estoy acá y yo necesito respuestas porque necesitamos hacer denuncias y hay dos personas vulnerables... Ahí están las consecuencias. Ahí está tu chisme. Ahí está que se las llevan porque van a estar mejor. ¿A quién te vas a destruir un matrimonio? Pude haber sido yo, pude haber sido cualquiera. Yo no destruí nada. Ligia. Él me sacó. Ligia. Ligia. No eres basura para que te saquen. Eres una mujer. Eres un ser humano. Imperfecto como todos lo somos. Nadie se está fijando ni apuntando ni poniendo todos los ojos y atención en tu oficio. Ese es tu oficio. Tú sabes cómo te quieres ganar la vida. Hay muchas otras formas, pero si esa es la que tú elegiste, respetable, señora. Pero en ese intento por ser feliz o por buscar tu supuesta independencia o tener una familia, aterriza, mamacita. Pon tus pies en la tierra. Vive tu realidad y en base a eso tomas decisiones. A un hijo no se le trae para ratitos. Un hijo siempre tiene que ser prioridad en nuestra vida. Y es una responsabilidad que tienes toda tu vida. ¿Y por qué entonces decidiste irte con él? Si es lo peor. Yo no sabía que él tenía a su mujer. Él dijo que ya... Por eso, pero tú dijiste que ya estaba... Ligia. 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 Ok, no sabías. Te enteraste en el momento en que entraste. En ese momento... Con permiso, buenas noches. Me equivoqué de casa y me voy. Punto. Pero además, ojo, no estoy hablando de él, estoy hablando de ti. Estoy hablando de tus hijas. Estoy hablando de dos señoritas que el día de mañana van a necesitar de muchas cosas. Ahorita ya tienen necesidades. El día de mañana muchas más. Los niños tienen derecho a ser felices. ¿Por qué no las das en adopción? ¿Por qué no les das la oportunidad de tener una casa, una familia? Esa familia que dices tú que quieres tener y que, perdón, estás años luz de poder tenerla. Ligia, con este tipo de actitudes y comportamientos no te va a ser posible tenerla. ¿Por qué no aterrizas? ¿O por qué no tomas decisiones importantes en tu vida? Pues sí. Se vayan. Que se vayan las niñas. Y no tengo nada más que decir. Gracias. ¿Que se vayan a dónde? ¿Que se vayan al DIF? No estaré bien, porque yo estoy borracha. Y está agarrando el ejemplo de su padre. Toda la vida borracha. Y luego las hijas, las niñas, no son del mismo papá. Es una de una y otro de otro. Doña Juana. Doña Juana, lo que creo que usted debe hacer aunque tenga el corazón apretado, es sí poner a esas niñas en disposición del DIF para que reciban realmente los cuidados y las atenciones necesarias. que sus derechos, pues, ya no sean vulnerados. Lo básico, ¿no? La escolaridad, el respeto, el buen ejemplo, la educación. Si con esta facilidad dijo que me olvido de mis hijas, que se vayan las niñas, pues, con esta misma facilidad puede dejar absolutamente todo, Iván. No, creo que me agrede. Es lo que decíamos hace un momento, Esta sintomatología, por no decir falta de moral. Sí. La parte empática y la parte de los impulsos, ¿no? Personas que carecen de empatía al pensar en cómo la va a pasar el otro si yo actúo de tal o cual forma y lo que estamos viendo, los impulsos. Me voy un mes, no aviso. Me retiro de un lugar donde me están dando soluciones. Me voy a vivir con un desconocido. Este tipo de cosas son impulsos. Es un mal manejo de los impulsos. Cuando escuchamos o vemos este tipo de acciones, esa persona tiene problemas a nivel, sí, psicológico, pero también cerebral, muy posiblemente. Y estas circunstancias no ceden solamente con terapia, ¿no? Necesitan de una revisión, de una valoración psiquiátrica y que haya un tratamiento conjunto. Pero lo que decíamos hace un momento, lamentablemente, estas personas, este tipo de personas no necesariamente mejoran, no necesariamente cambian si no es por esta vía y a veces nos encontramos con otro tipo de circunstancias de tipo social que no favorecen el tratamiento. Cierro contigo, Mario. Muchas cosas que hacer al respecto. Legalmente, pues ya sabemos que lo que tiene que hacer Karen, Carla, perdón, es levantar denuncia, pues obviamente la custodia no solamente de Daniela, sino del bebé que viene, empezar con temas de repartición de bienes, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, primero y mejor consejo, ese bebé tiene padre y madre. Sí. No cometer el error de solo ponerle los apellidos de la mamá, puesto que le estaríamos quitando los derechos que ya tiene por el simple hecho de venir a una ciudad, a un mundo, que es derecho a heredar, a una identidad, a desarrollarse. Segundo, reclamar la pensión alimenticia que sí les corresponde y después la liquidación de esa sociedad que tuvieron durante tres años para que tengan el 50% de esos bienes. Luego, por supuesto, la denuncia por la violencia de la que fue víctima más las lesiones para que, bueno, pueda reparar el daño. Aquí hay dos opciones, lo paga o lo paga en prisión, económicamente. Y por último, si dar aviso al DIF, hay dos tipos, aquí hay una situación, cuando uno entrega por propia voluntad no hay delito. Aquí como hay un abandono, habrá que perseguir el delito y, bueno, ella llevará su proceso de pérdida de guardia y custodia patria por estar en prisión. Así es. Y, bueno, señores, si quieres hacer lo correcto, yo le invito a denunciar las lesiones porque, Gabina, hay un seguimiento médico que hay que hacer y el señor se tiene que hacer responsable de las lesiones que le ocasionó a usted. Sí. Es consejo que le damos, ojalá que lo atienda y que no sean permanentes, que rápido se haga porque, además, no lo comenté, pero doña Gabina tiene en su casa a su esposo que tiene dos problemas serios, uno en riñones y otro en hígado. Entonces, lo dializan, depende de ella. Imagínate, un señor que depende de una señora que estaba entera y que de repente está en estas condiciones, pues, sí tiene que atenderse urgentemente. Y todo por culpa de este... No, culpé, no, manoté. Pues, bueno, respire profundo, respire profundo y nada más recuerde, la violencia genera más violencia. No agreda. Si la agreden, no responda con agresiones. Tampoco le estoy diciendo que ponga la otra mejilla, pero lo que sí puede hacer de forma inteligente es denunciar la violencia. Sí, Rocío, porque ve cómo me dejó. Antes diga que no la toqué como debe de ser. Esa le agarró de buenas y me había agarrado de malas. No, no, no. Que se pusiera con una mujer así. A ver, Eduardo, a mí no me vas a agarrar ni de buenas ni de malas. Pero dígame un... Pero te voy a decir algo que es una realidad en tu vida. Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es visitar prisiones. Te encantan las rejas. O sea, por no dejarme, es eso. Y muy... ¿Perdón? ¿Por no dejarme es eso? No, señor, no por no dejarte. Por infringir la ley, por pisotear a los demás, por violar los derechos de tus hijas, por no respetar... Simplemente quise que se pusieran las pilas... y para cerrar, y me sale del alma decírtelo, por calenturiento y no pensar las cosas. y me sale del alma decírtelo. Y me sale del alma decírtelo, por lo que me sale del alma decírtelo. Y me sale del alma decírtelo,